Último round del joven, Luciano Aguilar, sigue el joven, Patricia Sánchez. Once añito, ahí lo tenemos. Eso, bien seguro lo es. Cuando toco la campana, siempre, bien, bien. Ahí lo está haciendo mejor, Patricia, ahí, bien. Pero viste que ya no es una bolsa, viste como erra mano, ¿no? Al rival se mueve, no quiere que vos le pegue. Lo guarde arriba y ahí esquivamos, Luciano. A mí nomás me pegaste de suerte, no más. Último. Véndense, no se hacen guante los dos, vamos. Ahí lo tenemos, Luciano. Véndense, dije. Menas de uno. Eh, salud, esquivando, esquivando, agarra el reflejo. Cintura, eh. Mueva la cintura. No corrá, caminá, caminá por lo del lado. Ahí, guarda la pared. Oh, casi, oh. Oh, casi, casi. Casi tenemos segundo enojado, eh. Vamos, Patry, vamos, Patry, vamos, Patry, vamos, Patry. Eh, oh, 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 vamos, Patry, vamos. No se den por vencido, eh. Vamos, 30 queda, vamos. Casi nos quedan dos, Patry, ya, eh. Vamos. Tema rinconé ahí porque... Veinte. Vamos, Patry, vamos, vamos. Pegue fuerte, pegue, pegue con todo, vamos. Arriba, abajo, todos lados, vamos. Esquive, Luciano, esquive, esquive. Bien, bien, diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, listo. Muy bien, saludos. Muy bien.